¡Gracias! 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 Gracias. No puedo jugar... ¡Ah, quindi va a fare la noticia! Tutti, tutto vale? Le tiré un what is parto. Che array? Gracias. 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Anda, Santi! ¡Anda! ¡Gracias! 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 ¿Salís vos? ¡Vamos, para allá, para allá! 5 a 4, boludo. 5 a 5, boludo. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué tiene funciones? ¿Está haciendo? ¡Ojo! 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 ¡Tranquilo! ¡Bien! Y vos en adelante. 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 Y V doctors. Y los en adelante. Muy bien'. ¡Vamos, dale, boludo! Pela, Pela la aguanta Pela, Pela, Pela Pela, 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 Pela Pela, Pela, Pela Pela, Pela, Pela Pela, 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 Pela, Pela Pela, Pela, Pela Pela, 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 Pela 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 Pela, 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 Pela 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 Pela, Pela, Pela Pela, 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 Pela Gracias. 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 Gracias.